He hablado varias veces con la gobernación de la provincia, con el PAMI fundamentalmente. Ellos se comprometieron a empezar la obra. La última vez hablamos acá con los centros de jubilados. Ellos se habían comprometido en abrirlo en diciembre. Ahora me dicen que lo va a terminar la provincia, así que lo que vamos a hacer es hablar con ellos y ver si podemos ir a ver al Ministro de Salud, al Ministro de Obras Públicas, a ver cuál es la situación del hospital. Lo que nosotros queremos es hacernos cargo del hospital. La gente de Ituzangó y el municipio quiere que si ellos no se animan, que nos den el edificio a nosotros. Nosotros estamos dispuestos a abrir la guardia por lo menos, para que tengan atención las abuelas, las abuelas y la familia de Ituzangó. Hasta ahora los resultados están a la vista. Hace dos años que esta obra, que tiene casi el 95% de obra terminada, está parada. Así que lo que nosotros queremos es que se abra el hospital. que esto no es un movimiento político de un partido político en especial. Acá hay gente de distintos partidos políticos y otros que no son de ningún partido político. Que lo único que quieren es que el hospital funcione, que podamos tener un plan de salud que sea para todos. A eso me dirijo yo, que esto sea una política de Estado del municipio de Ituzangó, de la provincia de Buenos Aires y de la Nación. Ese es el objetivo nuestro. Queremos tener un plan de salud integral y para eso necesitamos este hospital. Hasta ahora no tuve resultados. Yo voy a insistir y a gestionar con los centros de jubilados en este caso y con algún otro vecino a buscar una respuesta, espero que de la provincia y que sea positiva para todos. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando por este sueño. Ituzangó debe, necesita en este hospital. Compramos nosotros este terreno, los hombres, los ciudadanos del pueblo de Ituzangó y lo compramos para que haya un hospital. El hospital está casi terminado y ahora falta la decisión de invertir en que funcione. Parte de eso nosotros queremos hacernos cargo.